Año del 86 50 kilos primero lograron decomisar Al piloto de la nave comienzan a presionar Para que les confesara donde estaba lo demás Se aguantó hasta donde pudo, se sentía comprometido De proteger sus amigos, que con el resto habían ido A clavarlo en otra parte, como lo habían convenido El Chapo le dice a Chendo No nos echemos pa' atrás Oscar responde valiente, ahora tenemos que entrar A ver de a como nos toca, ya no se puede ir atrás Oscar era de Sonora Chendo nació sinaloense El Chapo era Nayarita Los tres fueron muy valientes Le dieron buena batalla A un comandante y su gente Agentes tengan cuidado A la hora de la verdad No tienen por qué asustarse Nadie puede asegurar Pero la ley del destino Pronto les ha de cobrar Está de luto la gente Todos están muy dolidos El contrabando no puede Ni los millones perdidos Lo que duele son las vidas De los más fieles amigos Oh 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 Gracias.